La Fundación Populorum Progresio se creó en 1992. Desde entonces ha ayudado a cientos de campesinos de América Latina. Cada año concede a futuros empresarios hasta 15.000 dólares con los que empezar sus propios negocios. Un economista seguramente se ríe de la cantidad, pero creemos nosotros que con poco dinero se puede hacer mucho cuando se llega a los pobres y a la gente que realmente necesita. Hemos procurado llevar a las personas que viven en el campo en América Latina y a las minorías afrodescendientes e indígenas una presencia de Cristo. El Consejo de Administración de la Fundación está formado por algunos obispos de América Latina. Terminaron su reunión anual en Roma y seleccionaron 125 proyectos. Estos proyectos proceden de 17 países y la mayoría están relacionados con la agricultura. Los futuros empresarios recibirán el dinero que necesitan de sus diócesis. En total se prestarán 1,8 millones de dólares. Una familia que quiere comprar un hato de ovejas, 5 o 6 ovejas, para su autosostenimiento, pero que después con la producción va devolviendo parte de aquello que se le ha dado para que ese dinero vaya apoyando a otras familias. Los obispos pasaron en Roma tres días y una de sus citas fue con el Papa. Francisco improvisó un discurso en el que resaltó la importancia de su trabajo para ayudar a los pobres. También reflexionó sobre cómo fortalecer la sociedad. Las sociedades se privan de su futuro, que son los niños, de su pasado, de su memoria, que son los mayores, y de su fuerza, que son los jóvenes. En este sentido viene a ser una especie de autodestrucción realmente increíble. El Papa recordó a la Fundación que la educación es una vía para mejorar la sociedad. La ciudad pidió a los obispos que favorezcan la educación con los proyectos que aprueban, pero también en sus propias diócesis.